Estas son señas del sector salud y se trabajaron en alianza entre PNASCOL y el Ministerio de Salud. Para llegar a esa seña se realizó un trabajo con las asociaciones de toda Colombia. Y un proceso de planeación lingüística. En el año 2021 se hizo un primer grupo de conceptos. Y para el año 2022 se tuvo la segunda fase de este trabajo articulado. Que consistió en el análisis, investigación conceptual, uso y de ser necesario modificación de 10 conceptos realizados en el año 2021. Y la vinculación de 25 nuevos conceptos para el glosario de lengua de señas. Durante el proceso se tomó en cuenta las señas que la comunidad sorda ya estaba usando relacionadas al sector salud. Y los conceptos que aún no contaban con una seña asignada a través de un trabajo en conjunto de investigación y análisis, se les asignó una nueva seña. Al finalizar con todo el proceso, el material fue entregado al Ministerio de Salud, quien en su página web tiene estas señas publicadas para que cualquier persona pueda verlas. Personas sordas, intérpretes, personas que saben lengua de señas, etc. Precisamente de este tema tendremos un Facebook Live el próximo jueves 28 de septiembre a las 4 de la tarde. Estará como invitado el Ministerio de Salud para hablar con ellos y que nos muestren estas señas del contexto de la salud. Todos pueden ver esta transmisión. Personas sordas, intérpretes, personas que saben lengua de señas. Gracias. Gracias por ver el video.